hola y bienvenido a este nuevo vídeo mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo vamos a hablar sobre el elemento temporizadores para agregar este elemento nos vamos a la parte derecha y vamos donde están todos los elementos y buscamos uno que se llama temporizadores que está casi al final hacemos clic sobre él y vemos los temporizadores que están disponibles vamos a arrastrar cualquiera de ellos supongamos que vamos a arrastrar este al área de trabajo un temporizador es algo que me permite hacer un sentido de urgencia en mi página web o en mi landing page para que la persona haga determinada acción entonces que tenemos acá tenemos un contador o una cuenta regresiva que se comporta de acuerdo a cómo lo configuremos vamos a entender un poco los diferentes o las diferentes opciones que tenemos respecto al temporizador vamos a hacer clic derecho sobre él y nos aparecen las configuraciones de este elemento ya podemos hacer clic derecho o en el lápiz podemos editarlo y vamos a ir a las configuraciones generales las configuraciones generales yo puedo escoger la plantilla puedo decirle que si son círculos que si son cuadrados que si son texto que si son simple que si es una píldora mi particularmente me gusta mucho el de los paneles me parece un reloj y acá tenemos los tipos de cuenta regresiva o los tipos de temporizadores que hay tenemos fecha y hora específica cuenta regresiva evergreen y actualizar temporizador van a poner mucha atención en este momento porque esa explicación que viene a continuación es la que te va a permitir entender lo que significa cada una de ellas vamos con fecha y hora específica cuando yo escojo fecha y hora específica le puedo poner por ejemplo que el 4 a las 12 o a las 11 de la mañana va a comenzar el evento o va a hacer la cuenta regresiva en ese momento cuando yo ya configuro esto que quiere decir que el contador va a empezar a tomar en cuenta esta fecha para poner el conteo vamos a darle guardar y vamos a ver en qué momento aparece ese contador ahí voy a decirle guardar está bien y vamos a ir al sitio web para ver lo que sucede entonces como dijimos el 4 vamos a ver que acá no cambió pasó algo vamos a ver cuenta regresiva fecha y hora específicas y por qué no pasó y es muy bueno que pase dentro del video porque había escogido una fecha muy muy viejita 2019 eso ya sucedió entonces vamos a ir a seleccionar acá el 2021 y vamos a ir a febrero y voy a decirle que el 24 de febrero miren que apenas seleccionó eso ahí mismo el contador se configura de acuerdo a la fecha que yo seleccioné entonces esta que dice fecha y hora específicas empieza una cuenta regresiva de acuerdo a la fecha que yo elija vamos a ver la siguiente este cuenta regresiva acá yo le digo muestre una cuenta regresiva para digamos 5 días 10 horas 0 minutos y 0 segundos que va a pasar este contador cómo funciona la cuenta regresiva comienza inmediatamente después de que yo publico el sitio yo le digo guardar vamos a poner 5 horas exactas mejor o 10 horas exactas por ejemplo 10 días vamos a poner acá el 10 0 y le digo guardar cuando yo publico el sitio inmediatamente que yo hago esa publicación el contador comienza a correr vamos a actualizar vamos a darle f5 acá esperemos que no como si ya guardó miren que ahí empezó 23 59 a partir de que yo publico el sitio es que comienza a hacer la cuenta regresiva ahora vamos a ver el siguiente porque aquí es donde está la gran diferencia evergreen evergreen es igual al de cuenta regresiva solamente que la cuenta regresiva inicia inmediatamente la persona abre el sitio web donde se encuentra el temporizador que hace este evergreen él instala una cookie dentro del navegador para saber el momento en que la persona abrió mi página web con el temporizador y así poder identificar cuánto tiempo le falta que pasa con este si la persona abre el por ejemplo en este momento el sitio web dentro de 10 horas ya no lo va a poder ver cierto porque porque ya tengo ya la cuenta regresiva llegó a cero de acuerdo al momento en que la persona abrió el sitio web así lo habrá en dos horas en dos horas dirá que le faltan siete horas para que lo tengas muy muy presente voy a guardar y vamos a ver un poco cómo cómo cambia este este temporizador listo vamos a actualizar listo y volvió a empezar porque en ese momento abrí el navegador listo y por último tenemos el de actualizar temporizador el actualizar temporizador que va a ser él funciona que cada vez que yo actualizo la página comienza el temporizador entonces voy a guardar y miren acá si yo inicio otra vez 23.59 si vuelvo a iniciar 23.59 vuelvo a iniciar 23.59 porque porque cada vez que yo refresco la página me vuelve a iniciar el contador que es muy diferente al evergreen porque el evergreen simplemente guarda una cookie dentro de mi computadora para saber en qué momento la persona accedió a ese sitio web y por ende en qué momento fue que activó el temporizador listo entonces es como la diferencia entre los diferentes tipos de temporizador y lo puedes utilizar de acuerdo a tu necesidad lo demás lo demás lo puedes seguir modificando miren que acá tengo el tema de las fuentes yo puedo modificar el color blanco puedo ponerlo rojo puedo decirle acá el color de la etiqueta miren acá la etiqueta es esta de acá arriba configuraciones generales que más veo no fuentes colores generales el color de este elemento acá lo puedo poner para que sea por ejemplo un azul así el ancho máximo en tableta lo que les mostraba ahorita acá pues este este ancho ahorita lo vamos a ver cuando vamos a la versión móvil van a ver lo que significa la animación recuerden que todos los elementos en chitas se pueden animar que se muevan o que tengan alguna aparición en la página de acuerdo a lo que yo necesite configuración tags es algo que no necesitamos en este momento y avanzado tampoco lo necesitamos en este momento entonces miren que acá ya configure mi temporizador para 10 horas para que en este momento está para actualizar temporizador o sea que cada vez que lo abra va a actualizar el temporizador y va a reiniciar la cuenta regresiva vamos a ir a la versión móvil ok y acá la única diferencia que yo tengo es el tamaño en tableta aquí es donde yo voy a modificar el tamaño en este caso no tiene mucho efecto porque el respeta el ancho del sitio web y el más pequeño que puedo configurar es este entonces esto es lo que queríamos mostrar respecto a la configuración de los temporizadores recuerda que tienes diferentes tipos de temporizadores tienes de acuerdo a una fecha específica de acuerdo a una cuenta regresiva que el temporizador se actualiza al momento que yo publico el sitio y tenemos la evergreen que el temporizador comienza desde que la persona abre el sitio web porque se instala una cookie y tenemos el de refrescar temporizador o actualizar temporizador que se refresca cada vez o se reinicia cada vez que la persona refresca la página web espero que esta información te haya gustado y te sirva para tu sitio web o tu landing page nos vemos en un siguiente vídeo chao hola y bienvenido a este nuevo vídeo mi nombre es jose cortez del equipo de builderall en español en este vídeo vamos a hablar sobre el elemento temporizadores para agregar este elemento nos vamos a la parte derecha y vamos donde están todos los elementos y buscamos uno que se llama temporizadores que está casi al final hacemos clic sobre él y vemos los temporizadores que están disponibles vamos a arrastrar cualquiera de ellos supongamos que vamos a arrastrar este al área de trabajo un temporizador es algo que me permite hacer un sentido de urgencia en mi página web o en mi landing page para que la persona haga determinada acción entonces que tenemos acá tenemos un contador o una cuenta regresiva que se comporta de acuerdo a como lo configuremos vamos a entender un poco los diferentes o las diferentes opciones que tenemos respecto al temporizador vamos a hacer clic derecho sobre él y nos aparecen las configuraciones de este elemento ya podemos hacer clic derecho o en el lápiz podemos editarlo y vamos a ir a las configuraciones generales en las configuraciones generales yo puedo escoger la plantilla puedo decirle que si son círculos que si son cuadrados que si son texto que si son simple que si es una píldora a mí particularmente me gusta mucho el de los paneles me parece un reloj y acá tenemos los tipos de cuenta regresiva o los tipos de temporizadores que hay tenemos fecha y hora específica cuenta regresiva evergreen y actualizar temporizador van a poner mucha atención en este momento porque esta explicación que viene a continuación es la que te va a permitir entender lo que significa cada una de ellas vamos con fecha y hora específica cuando yo escojo fecha y hora específica le puedo poner por ejemplo que el 4 a las 12 o a las 11 de la mañana va a comenzar el evento o va a hacer la cuenta regresiva en ese momento cuando yo ya configuro esto que quiere decir que el contador va a empezar a tomar en cuenta esta fecha para poner el conteo vamos a darle guardar y vamos a ver en que momento aparece ese contador ahí va a decirle guardar esta bien y vamos a ir al sitio web para ver lo que sucede entonces como dijimos el 4 vamos a ver que acá no cambio pasó algo vamos a ver cuenta regresiva fecha y hora específicas y por qué no pasó y es muy bueno que pase dentro del video porque había escogido una fecha muy viejita 2019 eso ya sucedió entonces vamos a ir a seleccionar acá el 2021 y vamos a ir a febrero y voy a decirle que el 24 de febrero miren que apenas selecciono eso ahí mismo el contador se configura de acuerdo a la fecha que yo seleccioné entonces esta que dice fecha y hora específicas empieza una cuenta regresiva de acuerdo a la fecha que yo elija vamos a ver la siguiente este de cuenta regresiva acá yo le digo muéstrame una cuenta regresiva para digamos 5 días 10 horas 0 minutos y 0 segundos qué va a pasar este contador cómo funciona la cuenta regresiva comienza inmediatamente después de que yo publico el sitio yo le digo guardar vamos a poner 5 horas exactas mejor o 10 horas exactas por ejemplo 10 días vamos a poner acá el 10 0 y le digo guardar cuando yo publico el sitio inmediatamente que yo hago esa publicación el contador comienza a correr vamos a actualizar vamos a darle F5 acá esperemos que vamos a ver si ya guardó miren que ahí empezó 23.59 a partir de que yo publico el sitio es que comienza a ser la cuenta regresiva ahora vamos a ver el siguiente porque aquí es donde está la gran diferencia Evergreen Evergreen es igual al de cuenta regresiva solamente que la cuenta regresiva inicia inmediatamente la persona abre el sitio web donde se encuentra el temporizador qué hace este Evergreen él instala una cookie dentro del navegador para saber el momento en que la persona abrió mi página web con el temporizador y así poder identificar cuánto tiempo le falta qué pasa con este si la persona abre el por ejemplo en este momento el sitio web dentro de 10 horas ya no lo va a poder ver cierto por qué porque ya tengo ya la cuenta regresiva llegó a cero de acuerdo al momento en que la persona abre el sitio web así lo abra en dos horas en dos horas dirá que le faltan siete horas para que lo tengas muy muy presente voy a guardar y vamos a ver un poco cómo cómo cambia este este temporizador listo vamos a actualizar listo y volvió a empezar porque en este momento abrí el navegador listo y por último tenemos el de actualizar temporizador el actualizar temporizador que va a hacer el funciona que cada vez que yo actualizo la página comienza el temporizador pues voy a guardar y miren acá si yo inicio otra vez 23.59 si vuelvo a iniciar 23.59 vuelvo a iniciar 23.59 por qué porque cada vez que yo refresco la página me vuelve a iniciar el contador que es muy diferente al evergreen porque el evergreen simplemente guarda una cookie dentro de mi computadora para saber en qué momento la persona accedió a ese sitio web y por ende en qué momento fue que activó el temporizador listo entonces es como la diferencia entre los diferentes tipos de temporizador y lo puedes utilizar de acuerdo a tu necesidad lo demás lo puedes seguir modificando miren que acá tengo el tema de las fuentes yo puedo modificar el color blanco puedo ponerlo rojo puedo decirle acá el color de la etiqueta miren acá la etiqueta es esta de acá arriba en configuraciones generales que más veo en fuentes colores generales el color de este elemento acá lo puedo poner para que sea por ejemplo un azul así el ancho máximo en tableta lo que les mostraba ahorita acá puedes este este ancho ahorita lo vamos a ver cuando vamos a la versión móvil van a ver lo que significa la animación recuerden que todos los elementos en chita se pueden animar que se muevan o que tengan alguna aparición en la página de acuerdo a lo que yo necesite configuración tags es algo que no necesitamos en este momento y avanzado tampoco lo necesitamos en este momento entonces miren que acá ya configure mi temporizador para 10 horas para que en este momento está para actualizar el temporizador o sea que cada vez que lo abra va a actualizar el temporizador y va a reiniciar la cuenta regresiva vamos a ir a la versión móvil y acá la única diferencia que yo tengo es el tamaño en tableta aquí es donde yo voy a modificar el tamaño en este caso no tiene mucho efecto porque el respeta el ancho de el sitio web y el más pequeño que puedo configurar es este entonces esto es lo que queríamos mostrar respecto a la configuración de los temporizadores recuerda que tienes diferentes tipos de temporizadores tienes de acuerdo a una fecha específica de acuerdo a una cuenta regresiva que el temporizador se actualiza al momento que yo publico el sitio y tenemos la evergreen que el temporizador comienza desde que la persona abre el sitio web porque se instala una cookie y tenemos el de refrescar temporizador o actualizar temporizador que se refresca cada vez o se reinicia cada vez que la persona refresca la página web espero que esta información te haya gustado y te sirva para tu sitio web o tu landing page nos vemos en un siguiente video chao chau 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 chau